Las caras del autismo, auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las Caras del Autismo. Con Sofía Lachapel, por Sol, la más interactiva. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Las Caras del Autismo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Qué bueno que continúen allí pegaditos en el radio, en la casa, por la pantalla del televisor, a través de Roku TV. O si usted nos está escuchando en cualquier parte del mundo a través de su teléfono celular, porque ya bajó la aplicación. Y si no, hágalo. Sol con Z. Puede estar hasta en su casita de vacaciones y usted por el teléfono, que es lo que todo el mundo está usando. Baja el app solconzetafm.com y usted va a encontrarnos aquí. Qué bueno que nos acompañan otro sábado más de 7 a 8 de la noche. Sofía Lachapel desde la ciudad de Miami y en casita, en cabina, en el equipo que conforma ya hace un bastante tiempo. Nosotros tenemos muchos años, seis, pero este grupo como Luis, Cristina y Rafael, pues se han mantenido allí. Les agradezco el aporte, el tiempo y sobre todo el deseo de informar a la comunidad, no solo en la República Dominicana, sino también donde se escucha RCC Media, que tiene sintonía a nivel mundial. Trascendemos las barreras de los países geográficos gracias a los medios de comunicación. Estamos ya en plena escuela, arrancaron las clases en todas partes del mundo y la gente está guay, como dicen en dominicana, en mi amada tierra, estamos al grito. Hay gente que se está enalando los pelos, hay gente que todavía no entiende. Tengo para contarles que hay muchísima gente que hace escuela en casa, homeschooling y también tenemos un grupo de personas en todo el territorio de la República Dominicana. en Latinoamérica y les voy a decir más en Estados Unidos y Europa que por las razones que sean, uno porque no encuentran dónde poner a sus hijos, porque no aparecen, así mismo lo dicen, escuelas o colegios privados que los acepten. No estoy hablando ni siquiera de la parte económica, yo estoy hablando de que sepan trabajar con la diversidad neurológica, no solo el autismo, sino todas. Y hay otros que han preferido por elección propia, por liberarse del estrés, la fatiga, los malos ratos o por la razón que sea, hacer la escuela en casa. Nosotros a través de estos seis años hemos hablado muchísimo de los diferentes formatos educativos de acuerdo a países, culturas, necesidades emocionales y económicas o dejadez de gobiernos o dejadez de escuelas públicas. Quiero poner esto en contexto porque no todo es tengo dinero, no sé dónde ubicarlo, no tengo dinero, no sé dónde ubicarlo, no encuentro porque no saben, no encuentro porque no quieren. Y existe un grupo que ya encontró y que tienen la gran suerte y bendición de que sus hijos tengan una educación. Pero ya mismo voy con ustedes, compañeros. El llamado ha sido siempre y será siempre, no solo en cualquier parte del mundo de idioma. Esto no tiene que ver ya con más nada. Que usted, padre, madre o cuidador de una persona con cualquier condición de neurológica, educativa o discapacidad físico motora, la que sea, que usted se prepare para ser ese segundo maestro, ese aliado en el acompañamiento académico. Miren, esto es una responsabilidad de la casa. Así como cuando usted dice la responsabilidad es mía de cómo yo le voy a educar a mis hijos, cómo le voy a dar valores, principios o cómo no le voy a dar nada. La educación también de sus hijos o seres queridos con alguna discapacidad viene acompañada del primer elemento que es el que lo cuida o lo tiene allí en casa. Y está comprobado que cuando alguien aprende y se informa puede ayudar. Otra cosa, nadie, ningún estudiante en el mundo es igual que el otro. Pero eso es otro tema para los psicólogos, compañeros. Quiero hablar un poquito de educación porque sé que hay muchos temas, pero este es el tema que preocupa año con año. Paso al estudio. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. De verdad que es un gran honor reencontrarnos nuevamente, como decía Sofía, desde Miami, que está con nosotros aquí en su programa, Las Caras del Autismo. Hoy está Cristina como invitada, como psicóloga, como dice Sofía, es un tema de los psicólogos. Y con ella vamos a hablar sobre esa gran importancia que es que debemos hablar los 365 días del año, no solamente con el inicio de clases, sino todos los días del año, porque para cada niño es diferente, como decía Sofía. Con ella estaremos conversando sobre la importancia del regreso a clase, sobre la escuela en casa, como decía Sofía, pero sobre todo también algo muy importante sobre ese aprendizaje de cada niño que es diferente. Y algo no menos importante, en buen dominicano se dice que el mal comido no piensa. No todos los niños tienen el mismo nivel de alimentación. Entonces eso, vamos a hablar con Cristina después, que los muchachos, nuestros queridos compañeros... Los muchachos... Los muchachos... Bueno, Marixa, mi papá decía, papi, ¿dónde tú estabas? Estabas con los muchachos, eran niños de 50, 60... Bueno, señores, buenas noches, buenas noches y así, no buenas tardes, como decía Marixa. Son las 7 y 7, más o menos, de la noche. Yo soy Luis Merán y les invitamos, les damos las gracias a ese público cautivo que todos los sábados de 7 a 8 de la noche espera esta hora, valga la repetición, para sintonizarnos, para sociabilizar con nosotros, con los temas de discapacidad en este programa Las Caras del Autismo. Les invitamos de inmediato que tomen sus teléfonos, ya sea el móvil, ya sea el teléfono de este fijo de las casas, no sé si se gustan todavía. Sí, a veces sí. Y si están en República Dominicana... Son importantes. Claro, claro. Si están en República Dominicana y desean comunicarse con nosotros, que vuelvan y tomen el hábito de comunicarse con este programa, porque este programa no es un cliché, este programa se diseña, se elabora, se produce, se transmite, pensando en ese público, en esas familias que tienen algún ser con algún tipo de discapacidad. Nosotros somos un aliciente, somos un analgésico, podríamos decir, ¿verdad? Para ayudarle con ese familiar y servirle de portavoz, así que llámenos si está en República Dominicana, repito, 809-540-165, ahora sí repito, 809-540-165 y desde el exterior, 1-833-610-165 y estar en contacto con este equipazo que hoy estamos a casa llena en la cabina de Sol, 106.5. Y también para que nos den sus inquietudes y su información sobre este regreso a clase que ya inició. Entonces, debemos saber cómo le ha ido su retorno a clase, si se han retroalimentado, cómo han hablado con esa maestra los primeros días que son tan complicados para nuestros niños, niñas y adolescentes que regresan a clase o aquellos que han tenido la oportunidad de ingresar a la universidad porque nuestros hijos crecen. Entonces, cuéntenos, díganos sus anécdotas. Claro, ¿verdad? No, 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 no me causa risa lo que tú estás diciendo, sino algo, bueno, vamos arriba. Buenas noches, ¿estás en la escala del autismo? Buenas noches, Ana, de este lado. Sí, Ana, ¿cómo estás? Gracias por estar en sintonía. Gracias a ustedes por tener un programa tan bueno. Les quería decir, de una persona... ¿Puede bajar un poquito el volumen de su radio? Una persona que tiene una niña con autismo, entonces, no encuentra las facilidades de las ayudas allá en Santiago. Dijeron que ahí en el Santo Socorro daban ayudas, le daban las ayudas y para ella apuntar en la escuela y los estudios que le salen muy caros. Querían que le asesorara a ella, donde ella podía buscar ayuda allá en Santiago para la niña. ¿Pero ayuda de qué tipo? ¿De escolaridad? Como para ella poder hacerle los estudios correspondientes a la terapia y todo lo demás, y para los estudios. ¿Por qué de esa sintonía? Que estaremos conversando con Cristina Mena, nuestra invitada en el día de hoy, psicóloga, que nos dará algunos tics de qué es lo que hay que hacer en estos casos. Sí, pero Marisa, antes de que comiencen los muchachos en sus presentaciones, me reía antes de que entrara la llamada, es que vi algo en el WhatsApp, y es que nuestra productora general, Sofía Lechapel, quiere que nosotros hagamos público la incorporación ya de manera más directa a la empresa RCC Media. Ah, en el caso de Luis, señorita, te merece un aplauso y una fanfarria. En el caso de un día. En el caso de un día, nuestro máster, espérate, entre todos ustedes en relación a nuestro querido máster, que nos ponga ahí una fanfarria. Y ante todo, antes que Luis hable, señores, tenemos que, en nombre del equipo, de verdad, Luis, felicitarte y agradecer a Dios por esta gran oportunidad y este gran privilegio que te ha dado y que, de una manera u otra, lo ha dado a todos, porque quiere decir que Dios está siempre... El trabajo en equipo, decía mi papá, que el trabajo en equipo hace la diferencia. Y el trabajo en familia, muchísimo más. Eso somos nosotros aquí, en este programa. Bueno, entonces, continuaba. Y es que, gracias a Dios, ya, aunque formamos parte de la empresa, de la familia RCC Media, a través de este programa, ya sí formamos ya de manera más directa en la familia de RCC Media. Fuimos contratados como periodista en este grupo. ¡Un aplauso! ¡Merecido! Estamos a disposición de todo el público que nos manden sus notas. Y nosotros las publicamos. Así es. Íntegra como nos la envían. Así que, gracias a RCC Media, a la familia, que formamos parte ya más... Oficial. Exactamente. Estaba voluntario y ahora va a cobrar. Exacto. Buenas noches, estás en la escena de autismo. Hola. Aló. Sí. Buenas noches. Sí, buenas, Ramón. Buenas noches. Ah, pues eso está bien. Entonces, usted ya pertenece a la etapa. Gracias. De la emisora más interactiva. Entonces, ya se... ¿Qué puede decir que usted es colega de Martínez Pozo, de este señor? No, hace mucho somos colegas. Ahora estamos trabajando juntos en mi empresa. No, yo tengo este ranking. Ya se lo ha ganado. Claro, gracias. Entonces, bien, seguimos en sintonía. Entonces, con respecto al regreso a clase, hay quejas de los cambios de libros. Se quejan la gente con respecto a eso, porque yo no tengo hijos. Entonces, señores... No, pero eso es un buen punto que ha dicho Ramón, ¿verdad? Entonces, ya usted sabe, esperamos que usted haga un periodismo, una comunicación objetiva y siempre con altura, como usted lo ha hecho. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias. Es verdad que agradecerán de todo a Dios, a Sofía, por la oportunidad y a RDS Media, que eso es lo valioso. Y usted, mi amigo, bienvenido, buenas noches. Feliz realmente por Luis. Es como dice Marixa, nosotros somos una familia. Yo soy Rafael Soto. Tenemos una llamada aquí. Buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo? Buenas noches, evangelista. Sí, mire, ella y muchos niños son de la escuela que se han quedado fuera de la escuela. Conozco dos casos que son cercanos, que se quedaron esperando que lo llamen. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde su denuncia? De cualquier lugar. ¿De dónde? En Gualdey. Ah, Gualdey. Ah, de aquí de la capital, en el distrito. Exacto. Entonces, esos dos niños están en espera, como muchísimos niños. Lo que pasa es que todos los que son cercanos a mí. ¿Tienen alguna condición o no? No, no, no tienen ninguna condición. En la escuela normal, en la escuela pública. Sí. Ahí está su llamado. Gracias. Ahí está su denuncia. Gracias. Prestar atención a todo esto. Muy buenas noches, compañeros. De verdad que sí. Yo soy Rafael Soto, como todos los sábados. Muy contento y agradecido de estar aquí, junto a esta gran familia de la cara del autismo, donde un equipo de profesionales y de amigos nos juntamos todos los sábados a compartir nuestros conocimientos y nuestra formación en lo que es el área de la discapacidad, la psicología y la vida misma con las personas discapacitadas. Un sábado muy interesante, con un tema muy valioso en estos tiempos, que es el regreso a clase. Los padres sabemos que este regreso a clase fue fuerte. Sí. Porque se gastó mucho dinero. Realmente el tema de los libros, el tema de la alimentación, de una alimentación efectiva. Y para eso tenemos a nuestra gran profesional y amiga Cristina Mena, que nos estará iluminando sobre el tema esta noche. Yo quiero, antes de pasar con nuestra invitada, como es normal, nosotros leer... No, pero ustedes... Poner al tanto... La personalidad. Poner al tanto, ¿verdad? De lo que es... De quién es nuestro invitado. Exactamente. Nuestra invitada de esta noche en el programa Las Caras del Autismo es psicóloga, M.A. en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Además es consultora familiar y empresarial, psicoeducadora, huertoterapeuta, psicómetra, investigadora social y autismo, conferencista en temas de gestión humana, infancia, familia, comunidad, diseños de proyectos sociales y digitalización empresarial. Además es formadora de formadores para la atención integral a la primera infancia, el INIP, además de programas Familias Fuertes, Habilidades Parentales y Construyendo Familias. Y también está en programa Cadel Intervenciones Psicopedagógicas. Estaremos hablando con la licenciada Cristina Mena en esta noche. Adelante, Cristina. Bienvenida. Bueno, Cristina, el rol de Cristina hoy es de invitada. Pero de verdad que ustedes son unos coristas. Hay que ponerle su rango porque no sé por quién está hablando. Pero exactamente, hay que darle besos, ¿verdad? Porque no estamos hablando por hablar, sino con capacidad de la causa. Cristina, como tu rol hoy es de invitada, Tengo que quedarme tranquila. Claro, porque no se ha dicho nada que no sea eso. Lo invitar a las personas que nos escuchan, a que nos llamen. Exactamente. Y darnos su pregunta a Cristina. Bueno, recordarle, ya habíamos dicho los números telefónicos de acá, de la cabina de Sol. Pueden llamarnos, pueden seguir haciendo uso del teléfono, como ya hemos recibido varias llamadas al inicio del programa. Desde República Dominicana, 809-540-165. Repito, ya si tiene alguna inquietud, puede llamarnos. 809-540-165-1833-610-165. Y esté en contacto con nosotros y este programa, Las Caras del Autismo. Sí, es. Y como decíamos antes del preámbulo, estábamos conversando con Cristina Mena, nuestra compañera y hoy de invitada, psicóloga. Con capacidad de causa para hablar del tema. ¿Por qué? Porque está trabajado y es del sector de la discapacidad. Pero sobre todo, se relaciona y tienes empatía con la familia, porque la condición no es de un miembro, sino de toda la familia. Cristina, hablamos de retorno a clase. Hablamos en programas anteriores de esa conexión que debe existir entre papá, mamá y alumno, pero también papá, mamá, director, papá, mamá, colegio. Pero ya el niño entró a la clase. Ya esa interacción, digamos que sí se hizo. Ya yo fui, hablé y conocí el entorno. Ya yo sé dónde está mi hijo. Y me toca la verdad. Porque en teoría es muy bonito, pero llegaron las 7 y media de la mañana y yo tengo que entrar con ese muchacho al colegio. Y es verdad. Dime, ¿qué hago? La realidad está ahí. La realidad. Bueno, realmente cuando a nosotros nos llega el inicio de clase que habíamos dicho en programas anteriores, que nos diéramos la oportunidad de hacer esa visita previa y ese proceso de adaptación, procesos que algunos colegios brindaron, esa oportunidad de que usted hiciera dos semanas de adaptación previo al inicio del año escolar. Cuando llega a esta realidad, el tema que tú hablabas de la empatía que yo tengo con la condición de autismo y con las discapacidades y sobre todo con la comunidad y la familia, no menos cierto, hay una población que tiene que estar preparada y si no lo está, los directores de escuela, los directores de colegio, tienen que invertir en formar a estos equipos educativos o los equipos de gestión para que puedan dar esa respuesta porque realmente una de las grandes barreras sociales que tenemos es cuando incursionamos en el área educativa personas que lamentablemente no han tenido experiencia previa y por primera vez están expuestos a niños y niñas con algún tipo de condición específica asociada a la discapacidad, es que al no comprenderlo, entienden que están manejando un niño difícil o que lo tienen que trabajar como un niño que es totalmente... Anormal, la palabra anormal es lo más común que lo pueden decir. No, 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 por el contrario Marixa, lo quieren tratar como un niño totalmente típico, no atípico, o sea, por desconocer la condición que tiene el niño o la niña. Y esta semana me pasó algo muy particular. En un centro que yo le presto servicios en la calidad de los servicios educativos, hay un niño de nueve años que la madre en la entrevista y evaluación inicial no notificó nada de que el niño tuviera una condición. Claro, sabemos que muchas de las familias con el miedo a que le estigmaticen a sus hijos, a que sean rechazados... En buen dominicano que te lo saquen también del colegio. No, y que no, que no que te lo saquen, que no te lo admitan, simplemente... No, porque ya tú lo pusiste, ya te lo aceptaron, entonces después tú estás ahí, ay, pero no, pero mire, su niño lamentablemente, su niña no puede estar aquí. Sí, pero eso es ilegal. Si a usted le pasa eso, yo quiero que usted sepa que eso es totalmente ilegal. Sí, pero mientras tanto lo hacen, tú y yo sabemos qué pasa. Pero en este caso muy particular, yo abordé a la madre y ella me dice, yo lo tengo en un proceso de evaluación y me llevó la evidencia, me llevó la evidencia de unas primeras evaluaciones y una próxima cita que tiene los próximos días, pero el niño presenta, de acuerdo a mi criterio, una conducta negativista desafiante, pero que quizás no es un autismo, pero es un niño que para los demás niños, si los padres no comunican la condición, puede implicar un factor de riesgo alto. Cristina, ahí me surge una pregunta. Muchas veces nosotros por ignorancia, por temor, por lo mismo que tú has dicho, nos quedamos callados muchas veces sabiendo que nuestro hijo, un niño o adolescente padece de una condición, pero por el temor a ese rechazo, por el temor a que te lo aíslen de una manera total, muchas veces preferimos que, no, no, no va a pasar nada, porque creemos que el niño lo que le hace falta es eso, juntarse con otros niños y cuando después esté con otros niños se va a adaptar, pero realmente es un error desde el seno de la familia creer que tú llevar el niño es una forma como de solucionar el problema o me estoy generando un problema mayor. Hay dos situaciones, Marisa, porque un niño que no está regulado, tú llevarlo a un espacio con otros niños se vuelve un factor de riesgo para él y para los demás niños. Sin embargo, existe metodología, por ejemplo, en este caso, de manera muy puntual, nosotros el equipo multidisciplinario hicimos una reunión, ya hicimos la diagnóstica en dos semanas de observación de todos los niños que llegaron a cada grupo y en cada uno de esos grupos se determinaron planes de contingencia que existen, porque es otra cosa. Los centros educativos, al igual que las empresas formales, que miden los factores de riesgo en cada uno de los eventos que se puedan dar. Entonces, cuando usted como centro educativo tiene un plan de contingencia, si me llega un niño con esta condición, ¿cuál es la ruta a seguir? Si me llega una familia con esta condición, ¿cuál es la ruta a seguir? Dada la circunstancia de la cantidad de niños que llegaron a este centro educativo con demandas de apoyos importantes, hemos determinado crear un espacio que no existía para regular a estos niños con menos estímulos que el resto de los demás niños del grado. ¿Por qué hablamos de regular? Porque son niños que necesitan entrar en un proceso de concentración y atención previo a entrar al grupo grande. No significa que los estamos aislando, sino que estamos creando las plataformas adecuadas para integrarlo. Y de igual manera, estamos haciendo un trabajo de intervención sistémico con la familia para que ellos conozcan las realidades de la evaluación diagnóstica de sus niños y dándoles las estrategias a desarrollar en casa y a la vez orientándoles de la ruta a seguir en la que ellos deben iniciar o si ya iniciaron, continuar para que puedan sacar el mayor partido de sus niños. Yo quisiera añadir algo a la colega Cristina Mena. Como padre y como psicólogo puedo decir que realmente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ella ha dicho. Y cabe destacar también que nosotros como padres de niños que tienen condiciones, no necesariamente tiene que ser el autismo, también existe lo que es el déficit de atención, que hay muchas familias que a diario viven infiernos con esa condición porque es una condición que realmente afecta el funcionamiento directamente de la persona. Yo te puedo decir que es responsabilidad de todo lo que somos padres decir el diagnóstico de nuestros hijos o las situaciones que tienen nuestros hijos porque es muy doloroso cuando el niño es discriminado, cuando el niño lo rechazan, cuando a veces la otra persona sin tener conocimiento de causa lo trata, como tú dices, como si fuera un niño normal. Yo te puedo decir en mi caso, en mi experiencia, pasó una vez Enrique, siempre nosotros le enseñamos a nadar desde pequeño, lo teníamos en una escuela de nado, entonces la entrenadora le exigía a él como que era un niño normal pero él no entendía el mandato porque era muy pequeño entonces cuando yo me acerco a ella y yo le explico entonces ella me reprocha a mí tú tenías que decirme que él tenía la condición y yo lo trato según su condición porque él lo está haciendo bien si yo sé que él tiene la condición él está respondiendo bien. Entonces, esa es una de las variables importantes. Lo primero es que si usted como papá o como mamá lleva a un niño a un centro especializado inclusivo no tenga temor porque en ese centro estamos los profesionales que vamos a darle respuesta y le vamos a acompañar en su proceso. Usted lo que no puede ocultar información por miedo porque el miedo paraliza y retrasa procesos importantes en el desarrollo de tus hijos. Yo quiero corroborar un poquito con nuestra invitada de esta noche cuando ella decía que nosotros como padres o madre o sea, ambos, tanto el padre como la madre no debemos ocultar la condición que tenga nuestro hijo porque eso va a permitir si nosotros la sacamos a la luz que el profesional que obviamente el profesional de la salud va a reconocer que tiene alguna condición por la por la expertise por eso mismo por la experiencia también que tiene ya él en esa área pero bueno que nosotros lo pongamos en conocimiento y no solamente en la escuela a los profesores a los psicólogos a los demás compañeritos porque puede haber un tipo de empatía entre entre el compañerito que no conoce la condición y lo ve diferente posiblemente si tú no se lo dices no lo va a entender pero nosotros repito como padres debemos siempre dar a conocer no es que vamos a estar publicando en las redes sociales ni ponerle en la frente ni meternizarlo tampoco pero a las personas pero debemos dar a conocer el ambiente donde se están desarrollando para que sepan con quién están tratando dar información es cierto en el cristina también es importante no solamente decir e informarlo sino también uno como padre ponerse a disposición del colegio o para que ellos se sientan en el apoyo de que mira puede cualquier cosa puede ser un detonante porque nosotros como padres sabemos que lo más mínimo a veces tú dices oye pero por ejemplo Maritza nosotros tenemos una niña lo mínimo para uno uno para uno pero para ellos es algo muy serio muy grande pero te voy a poner algo un contexto normal dentro de esos niños nosotros tenemos normal no 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 dentro de un dentro del espectro autista tenemos dos niños en el centro que cuando llega la hora de irse a los cinco minutos empiezan a llorar y detonan porque ellos tienen un reloj biológico que eso es increíble no hay manera de que ellos y empiezan a decir papá mamá papá mamá porque ellos ya esperan a una hora y esto es una recomendación muy puntual por favor y aunque no tengan la condición hay muchas personas adultas que no tienen ninguna condición hoy con muchos temores porque fueron vivieron experiencias de abandono que a papá o a mamá se le olvidó irlo a buscar al colegio y vienen gente se van a ver si no se le olvida que a veces los tapones se complican está bien pero no no pero espérate se puede se da marisa yo lo sé pero yo cuando mis hijos estaban pequeños yo conocí de niños por ejemplo en un momento de la vida mi hija estuvo en el colegio porque no había cupo en la mañana y estaba en la tarde y eran las dos de la tarde y había niños que estaban ahí desde la una y quince y eran recurrentes y eran recurrentes entonces esa recurrencia hace en los niños sentir abandono y ese abandono luego se dé en la vida adulta a ese niño que no tiene ninguna condición se le da lo que es desarrolla una codependencia y un temor a que los dejen en ese caso serían los padres hablar y decirle a su hijo no te vine a buscar porque me pasó tal situación es que los niños deben ser participados acuérdense que hay uno de los derechos de la niñez y es a ser informados y el informar lo que pasa no es como antes como decían cuando era los muchachos hablan cuando la gallina haga lo suyo entonces ya no eso cambió estamos una nueva generación Cristina retornamos a clase yo quiero antes de que retornemos a clase nuevamente darle nuestros números telefónicos señores vamos a comunicarnos con nosotros llámenos díganos como ha sido el inicio de su hijo llámenos díganos que le parece encontrar un cupo con nosotros no damos cupo pero vamos a decir las rutas y las instrucciones que se han dado desde el Miner debemos ser claros pero si usted puede llamarnos y alguien del ministerio puede escucharle puede abrir la puerta somos un canal somos una vía para que usted y el ministerio se comuniquen que a propósito después de los números telefónicos quiero comentar dos noticias que han ocurrido en la República Dominicana que tienen que ver con el ámbito de la discapacidad llámenos desde República Dominicana 809-540-165 repito 809-540-165 es el número de la cabina de Sol 106.5 la más interactiva y si está en el exterior esto es un conjunto llámenos 1833-610-165 estará en contacto con nosotros y este programa Las Caras del Autismo me dice si puedo seguir en la misma línea y estamos hablando del regreso a clase en la semana que recién finaliza salió una información de tenemos una llamadita vamos a ver buenas noches estás en la escala del autismo hola anda en la calle hay una ambulancia por ahí bueno decía que la semana que recién finaliza salió una información del Ministerio de Educación específicamente del Departamento de Educación Especial donde da a conocer que según la estadística proporcionada por esa misma Dirección General de Educación Especial el Ministerio de Educación registró un total de 28.033 estudiantes con discapacidad en la República Dominicana en los 48.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio estos estudiantes están distribuidos en 300 900 en 3.000 más bien 3.921 centros educativos públicos y privados además los semifociales ¿qué significa esa parte? sí porque según la información que nos llega yo quedé con el con la interrogante que no sabía que se hacía referencia cuando decían esa parte pero yo creo que semioficiales semioficiales pero realmente yo no sé si ustedes están de acuerdo con mi punto de vista yo creo que el Ministerio de Educación dio un dato erróneo yo creo que sí según mi punto de vista porque yo que me me mezclo vivo siempre pendiente en las familias que tienen algún miembro con discapacidad y la gran mayoría la gran mayoría no tienen espacio no tienen al menos en el sector en el sector en el sector vamos a ver hay que darle mayor inclusión porque la inclusión no solamente tiene que ser teórica hay que ir a la práctica en ese mismo orden señores hablamos la semana pasada sobre los privados de libertad de la República Dominicana que están de manera infrahumana de manera inhumana en los centros de corrección de la República Dominicana la Defensoría Pública ha estado siempre muy activa incluso el Defensor del Pueblo también ha estado muy pendiente a lo que ocurre con los privados de libertad que tienen algún tipo de discapacidad y lo que no tienen también discapacidad pero al menos otra información que es un tema que yo no quería tocar como yo digo por ahí en otra cosa la salud mental se ha puesto de moda aquí en este país en todos los rincones se trata de salud mental y eso es muy profundo pero solamente quiero tratarlo tratarlo de manera somera y haciendo referencia a un estudio que ha salido a la luz que al menos 450 presos o privados de libertad en la República Dominicana padecen de trastornos de salud mental yo creo que se quedaron cortos ahí porque hay una frase que decía mi abuelo yo creo que hay más personas con problemas mentales en la calle que los que están recluidos en centros de salud yo creo que hay más porque si en la calle si en la calle tenemos personas diestra y siniestra con problemas de salud mental imagínate con los que están privados de libertad que tiene que ser mucho peor el llamado es para la parte que tiene que ver con la justicia incluyendo esa parte de la oficina del pueblo de que hay que tomar medidas con respecto a ese tema vamos a tomar una llamadita buenas noches ¿estás en la escala del autismo? Buenas noches de la Ratedoro Santos de aquí de Bonao ay gracias por tanta sintonía desde Bonao viva la sorpencia cuíntenos yo perteneco al ministerio de la escuela que vamos a llevar valores bíblicos a los niños y visitamos el compañero mío visitamos dos centros escolares y yo vi un niño especial y pregunté y dice no que hay que tenerlo aquí porque no se puede o sea un niño dentro de un grupo como de 40 niños un grupo un niño especial o sea yo lo vi como anormal pero hay que aceptarlo pero gracias por estar en sintonía y darle esa información es importante eso señores que la educación pueda entender el departamento de educación especial pueda asistir a todos los niños porque somos muchos como decía incluirlo no es el problema como decía Luis es integrarlos y que ellos puedan sacar sus habilidades las que puedan que puedan desarrollar independencia y que puedan integrarse como dice la llamada que acaba de pasar escústame Marixa dice el señor que fue a una escuela y que vio un niño especial bueno todos son especiales yo entiendo el término que él lo utilizó en un niño con una condición visible y yo entiendo que esa entrarlo en esa en esa escuela y no incluirlo no darle participación que los demás que los demás jueguen él te ha apartado de un lado aunque esté con ellos están juntos pero no rebrujados como decimos en dominicano deberían darle participación que ese niño pueda participar incluirse en los juegos de ellos en el recreo entonces yo creo que le hace si los dejan así apartado le hace más mal que bien mira hay una un lineamiento que fue el que lanzó la dirección de educación especial y es que ningún niño con la condición que esté en el grado en el caso del autismo grado 1 los que son severos tienen que ir a otros programas y ahí es la articulación que está haciendo la dirección de educación especial y el CAIT donde reitero que ya pronto va a estar abriendo la UITT de el ensanche Luperón pero ahí cuando esa se abra ya hay una lista de espera grandísima que está en el CAIT de acá de Santo Domingo Oeste y la familia está en la espera pero de igual manera hay en programa que se apertura en 25 UITT para esos casos de niños que necesitan entrar en procesos terapéuticos antes de ser incluidos en los espacios educativos es lo que decía al inicio si el niño llega a una escuela regular sea esta público o privada y no tiene las condiciones de integrarse porque no ha podido acceder a los procesos terapéuticos que demandan de un seguimiento constante de una constancia en los servicios terapéuticos como tal vez lo han podido tener Lucas lo ha podido tener tu niño Rafael si no lo tienen el primer paso es este que tengan acceso a los servicios terapéuticos para luego acceder a los servicios educativos porque decíamos en programas anteriores que quizás el maestro común no está apto para recibir a un niño con una discapacidad y el psicólogo que está en la escuela está siendo formado ahora pero vamos a ver con qué estructura y logística interna se le va a dar respuesta a estos 28 mil niños que habla la noticia que está publicada algo muy importante que añadir también corroborando con lo que dice Luis y lo que dice nuestra compañera Cristina el diputado Juan José Rojas somete el proyecto de ley que crea el ministerio de la familia eso es un tema que aquí siempre Cristina y Marisa han hablado de eso también nuestro compañero Alcedo Magarín donde quiera que esté mucha salud para él y muchas bendiciones realmente es muy importante que se abre este tipo de temas de nuestro país y que nuestros representantes lo tengan pendiente porque realmente como lo plantea él sería una integración general de lo que es el ministerio de la mujer de la juventud el consejo nacional de envejeciente el conani y el CAI enhorabuena realmente de que estén pensando en organizar todas las instituciones dentro de lo que es un ministerio de la familia también añadiendo al tema de lo que es la salud mental realmente la salud mental está de moda eso es algo que ha salido de aquí esas frases nosotros nosotros entendemos que las declaraciones que dio el hijo de Cruz Jiminyan el doctor Luis Cruz Camacho sobre que el 37% de la población dominicana está padeciendo o está cercano a padecer un tipo de tratamiento mental es muy acertado realmente también tenemos que tener en cuenta que no es por la formación psicológica ni tampoco por una falta de profesionales de la salud porque existe mucho con muy buena formación realmente es que nosotros debemos de los psicólogos tener más unión de entender que realmente la psicología no es una carrera para nosotros llenarnos los bolsillos sino para servirnos tenemos una llamadita aquí hola buenas noches buenas noches le hablo de este cuarto plaza wow gracias por estar en sintonía gracias yo tengo una mi esposa tiene dos sobrinos hijos de un mismo padre que están en condición especial de autismo y mi esposa fue a visitar a mi niña a la escuela un día y el niño está integrado en la misma aula que los demás uno de ellos es más pequeño y dice ella que en la hora de recreo el niño estaba aislado nadie quería jugar porque le insultaban eso duele mucho y ella llegó con el corazón partido a la casa eso fue sí eso es terrible eso es lo que le dijo es lo que estamos compasando por su denuncia y eso es lo que pasa porque realmente hay que tratarlo de educación ¿cómo podemos tratar? un ejemplo escúchame Marisa porque es que todo el mismo problema la falta de profesionales habilitados ahora mismo porque realmente una sociedad que tiene tantas carencias dentro de lo que es la salud mental porque hay que reconocer este problema de la salud mental hasta la primera dama está interviniendo en él la primera dama lanzó sube un post en sus redes sociales que habla sobre el cuidado de la salud mental lanzó un programa junto también al ministerio de salud pública cuida tu salud mental que son un programa de líneas abiertas donde las personas pueden llamar gratuitamente y hablar con profesionales de la salud que estaba el programa pero fue fortalecido ahora por la primera dama entonces lo que queremos decir es nosotros conocemos todas las vicisitudes y todas las carencias que tiene el sistema pero realmente lo más afectado son las personas que están cercanas a los discapacitados porque la discriminación es algo que es inolvidable tu hijo o tu familiar o a ti mismo te discriminan con algo nunca en la vida eso se te va a olvidar claro mira como me afectó a la señora para mí me afectó eso realmente es muy valioso antes de irnos Cristina porque se nos está sacando el tiempo y este tema es muy amplio como dice demasiado profundo el día 10 es el día de la prevención exactamente y tenemos todo el mes de septiembre para hablar de y septiembre es el mes también de la prevención del suicidio el día 10 que es también importante pero hablamos de introducción con el retorno a clase hablamos de la alimentación así es que es importante para aquellos padres que nos están escuchando que podemos y que no podemos claro en sentido general porque cada caso es diferente totalmente ponerle a nuestros hijos en la lonchera si realmente Marisa hay una prisa que está acabando con muchas cosas y dentro de ella lamentablemente es fácil poner un snart un bicochito un juguito de cartón con el respeto de las marcas pero cuando hablamos de desarrollo integral la alimentación y la nutrición son dos cosas muy importantes porque cuando un niño lleva en su lonchera snart lleva jugos artificiales cuando tiene la condición es más difícil porque el azúcar que carga y todos estos preservantes que tiene lamentablemente alteran el sistema digestivo de nuestros niños y a la vez lo alteran pero no obstante a eso a ellos y a los que están a su alrededor les afecta tú me dirás ¿y cómo le puede afectar al que está alrededor? sencillo porque si a ellos les altera de igual manera va a alterar el grupo entonces recomendamos que en la lonchera lo más saludable posible trate de incorporar frutas hay niños que no comen frutas porque no tienen el hábito o simplemente sensorialmente no toleran exacto el por ejemplo el guineo la la lechosa entonces estas frutas no la toleran no lo podemos obligar pero tenemos que buscar la manera alternativa tenemos que crear por ejemplo usted puede licuar la fruta mezclarla con avena y hacer una galleta saludable y ponerle esa galleta usted en una guaflera usted pone esto y al niño tal vez ¿por qué no tiene guaflera? una sartén una sartén una sartén son las madres de cuando nosotros nacimos que sí usted va a comprarle eso y ya usted toma una sartén que tiene el campo allá que no sabe ni por su cabeza pues mire es Sofía ¿qué tú dices? no se escucha no se escucha Sofía es que yo voy a tener que aterrizar este equipo yo tuve que entrar primero que nada miren Cristina y todo el equipo yo quisiera que cogiéramos un programa solo para hablar de nutrición mire ese tema es tan controversial así es como tan importante nosotros antes de que ustedes formaran parte del equipo hemos traído expertas y expertos en nutrición y se nos armaba un lío ahí adentro pero sí me encanta que traigan el tema pero ya con tan poco tiempo del programa Cristina espérate déjame esa guaflera ese sartén o lo que sea por ahí guardado porque eso parquéalo parquéalo compañeros yo les voy a dejar de tarea lo siguiente a ver si ustedes me siguen para que el público quizás también esté de acuerdo vamos a ocuparnos todo este mes todos estos tres sábados que nos quedan nos quedan tres sábados ¿verdad? en septiembre porque ustedes saben que yo vivo un poco a veces en el aire vamos a tratar de traer tres temas importantes dentro de educación y nutrición es importante pero también recordando que tenemos un país donde la el gran porcentaje de la población vive en la pobreza y la canasta de la básica quiero que hablemos y ayudemos a esas personas que están en el campo a esas personas que no tienen mucho dinerito a que con ese guineito y con quizá una bichuelita le demos alternativas de cómo darle alimentación a sus hijos para que no se sientan que somos un programa ni muy de élite ni muy de pueblo porque yo sufro mucho como comunicadora tratando de llegar al punto medio uno de los cánones ay Cristo que linda ahora fuiste tú que sacaste la dominguera uno de los parámetros o de los parte del sacerdocio del periodista y comunicador es hablar hablarle a todos y es importante a veces me preocupa cuando estamos en nuestros países que son países en su mayoría pobres y le voy a decir algo en Estados Unidos hay una tasa de desnutrición mira ya me fue el programa hablando de esta vaina yo le estoy diciendo mire dejemos el tema de la nutrición pero vamos a hablar pero quiero que que el equipo de verdad se comprometa a que uno hable desde la nutrición en alta gama y que el otro me traiga la loncherita más económica para ayudar pero la educación como tal de verdad que me preocupa hablemos luego de la escuela en casa perdón que le interrumpa perdón que le interrumpa pero la idea es que los padres por lo menos puedan entender que las cosas como decía Cristina los colorantes los colorantes que es eso de un snack pero entonces exactamente las funditas los platanitos una papita este equipo espérate este equipo se ha vuelto gringo exacto los platanitos la papita la papita los palitos de queso la picadera vamos a llamarle la picaderita señores la merienda claro lo que venden en el colmado a 15, 25 pesos si para nuestros niños es dañino es dañino y no solamente los niños con autismo para todos porque tenemos otras opciones usted coge ese mismo guineo lo licua lo mezcla con avena le pone un huevo y lo pone en la sartén con un poquito de mantequilla y va a sacar una galleta nutritiva entonces ya en ese caso ya como dice Sofía vamos a entrar a la invitada porque estoy impusiendo como muchos ingredientes Sofía cuéntanos lo que quiero es que dejemos el tema de la nutrición para darle más tiempo en el programa y ayudemos a nuestra población mira yo quisiera hacer un llamado también para que los padres empiecen a ser voluntarios en las escuelas señores no pidan tanto al sistema pidamos si tenemos el derecho a pedir pero un llamado a todo el que sintoniza este programa padres y cuidadores de personas con alguna condición de discapacidad neurológica ofrezca su tiempo voluntario urgente voluntarios se necesitan en las escuelas si le dicen que no ok pero miren créanme que hace falta y lo hemos dicho siempre en el programa que nosotros tenemos que ser voluntarios dentro de las escuelas que permiten a nuestros hijos porque una mano amiga siempre funciona así es un plato de comida etcétera etcétera así que también estamos abogando no solo a pedirle a los sistemas público-privados educativos sino nosotros como padres decir en qué te puedo ayudar de hecho las ADMAE Sofía juegan un papel muy importante la asociación de padres madres y amigos de la escuela esas asociaciones yo conozco escuelas que se turnan las madres y las que trabajan piden permiso cuando les corresponde ir un día al mes para ayudar a las maestras que trabajan en las aulas específicas de apoyo y las que están organizadas de hecho la mayoría de las madres que tienen niños dentro del espectro no tienen la facilidad de poder salir a trabajar porque gastan como diríamos en el campo es mal azar que el chivo gastan más dinero saliendo a trabajar y dejando sus hijos desprovistos de un cuidado y una atención más directa y ellas van y se turnan en la escuela algunas pero no todas las escuelas tienen y disfrutan de ese voluntariado de padres de manera organizada bueno estamos haciendo el llamado mire haga su gestión padre cuidador asume no resten con eso yo lo voy a resumir sumen sumen al cambio de vida de su ser querido sumenle por donde sea siéntese piense si usted no quiere sumar no pida porque que cosa una gente que no quiere hacer nada y quiere que el otro se lo haga todo que ese es otro programa no hay que ser exactamente que te lo lleven a la casa como que te lo lleven la hay cosa que no es así de verdad que pero como bien dice Sofía el compromiso de nosotros es en los próximos programas hablar de hablar siempre de educación pero ahora mismo como estamos hablando de retorno a clase y educación ha dicho y ha publicado que están trabajando y se han visto pocos los cambios pero se han visto hemos visto han evolucionado y realmente han trabajado y vamos a ver si es verdad que va a llegar a la población directa que es el sector de la discapacidad así es compañero nos queda poco tiempo me gustaría que le dejaran una frase y perdonen que meta la cuchara una frase de esperanza y motivación a los padres y cuidadores que tarea muy bien por eso también comencemos por Cristina perdón siempre al que le al que le entra la cabeza alante le da más duda se ponieron nerviosos no, no, tranquila tranquila realmente nosotros exhortamos de mi parte a los padres no solamente que se integren sino que pierdan el temor y no generalicen que les van a rechazar a sus hijos sino que se arriesguen y adelante o sea no el temor como yo les decía hace un rato les paraliza pero el atreverse a sacar adelante a sus hijos e integrarlos de una manera valiente les va a dar mejor resultado el temor hay que tirarlo fuera y si que hablen abiertamente que sean honestos con los centros educativos con las educadoras porque si usted decidió inscribir a su hijo en esa escuela o en ese colegio tenga la confianza y acérquese a los profesionales para que estos le acompañen de una manera más objetiva con información lleve sus diagnósticos lleve los planes de intervenciones que le dan los terapeutas porque esto va a ayudar a que su hijo se integre de una manera más efectiva en el sistema educativo estamos yendo el programa más cortico compañero que ya yo siento a ese señor de cabina dándose no, Cristina lo dijo todo ¿verdad? no, no, no bueno, realmente yo estoy a tono con la propuesta que ha hecho Sofía y de hecho el día del inicio de la escuela de mis hijos soy el vicepresidente del ACMA esa palabrita bien bonita y le hice el llamado a los padres en esta ocasión desde este programa creo que se le he llamado a los padres de esos 28.033 estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad que están distribuidos en el sector público y privado a que se integren y que diga ¿qué podemos aportar a los centros educativos? no que el centro puede aportarnos a nosotros intégrense visiten las escuelas visiten las aulas donde están sus hijos y bríndenle apoyo al centro o más bien a sus hijos y luego al centro eso es así yo también entiendo que lo vital es que nosotros como padres lo que podamos claro está dentro de nuestro tiempo vayemos hablemos con los maestros con los cuidadores que están ahí señora hasta con el conserje que muchas veces es la persona que usted entiende que no es importante y es vital porque es la persona que te ve tu hijo cuando entra y sale entonces vaya y hable y sea humilde que la diferencia que la diferencia va a estar ahí muy buenas noches Rafael corre sí claro muy buenas noches desde la cara del autismo nosotros le decimos que no se sientan solos ustedes que son cuidadores que son familiares de alguna persona con alguna discapacidad nosotros estamos aquí para ustedes las líneas están abiertas búsquenos y nunca nunca se queden callados ahora sí así es usted de mi parte máster dame un solo minuto y me voy a contar el tiempo para no hablar de más miren un llamado a padres y cuidadores mira a ese ser especial a la cara pídele perdón pídele perdón por querer que sea diferente a lo que es perdónate tú por exigir más de lo que esa persona puede dar pídele perdón y después que haga ese acto ¿sabes qué? siéntete orgulloso de lo que puedas ser ni más ni menos cuando aprendamos que la discapacidad definitivamente no todos somos iguales y no comparemos empezaremos un proceso real que se llama viviendo en la realidad muy duro pídele perdón y luego acéptelo y ámelo tal y como es y no lo compare con nadie más porque todos venimos a este planeta a aportar hasta el que no ve no habla y no hace nada está aquí por algo búsquese que Dios me los bendiga y será hasta una próxima entrega de las caras del autismo compañeros miles de bendiciones que Dios me los bendiga y al público y recuerden todos venimos a este mundo a aportar encuentra tu razón de ser será hasta una próxima entrega muy buenas noches chao chao sol 106.5 la más interactiva una emisora rcc miria todos los fines de semana son efectos